¿Qué es el movimiento al socialismo? El movimiento al socialismo tiene la convicción de ofrecerle al país lo mejor que tiene. Nosotros no tenemos ninguna duda de que el liderazgo del presidente Evo Morales es un liderazgo que no tiene parangón en la historia democrática de nuestro país. Y aunque aparezcan posibles candidatos impulsados desde la derecha con encuestas bastante mediocres, pues para nosotros el liderazgo del presidente Evo Morales está por encima de esos liderazgos que intenta construirse desde la derecha. Y me refiero a una encuesta que ha sido publicada el último fin de semana. Resulta muy interesante ver como un candidato, entre comillas, aunque él mismo dice que todavía no es candidato como es el señor Carlos Mesa, según esa encuesta podría ser presidente con un apoyo real del 13%. Preguntémosle a él, en primer lugar, si podría tener gobernabilidad con el apoyo del 13% de la población. En segundo lugar, un candidato que ha sido demostrado en las últimas semanas, que estuvo de acuerdo, o un precandidato, ya no sé cómo llamarlo, él dice que no es candidato. El señor Carlos Mesa estuvo dispuesto a aprobar una norma para quemar documentos. Nerón se queda chiquito al lado de ese señor. Quemar documentos que demuestran en qué se utilizaron recursos del Estado es realmente imperdonable. Entonces, para nosotros lo más importante durante estos tres años seguirá siendo gobernar para la gente, trabajar para la gente, y es indudable, yo no tengo la menor duda de que Evo Morales es el mejor de nosotros.